Para tratar la leucemia, contamos con la tecnología más avanzada. Contamos con doctores y especialistas que dan lo mejor. Tenemos los recursos y lugares para el tratamiento. Solamente nos haces falta tú. Solo un donante compatible de médula ósea puede ayudar a salvar una vida. Sé un ángel de la esperanza e inscríbete para ser donante de médula ósea. Podrías salvar una vida. Podrías salvar mi vida. ¡Únete ya! ¡Únete ya! ¡Únete! ¡Te estamos esperando! La Bota de la Vida es para celebrar. Llegó la esperanza con el sol. Un mensaje que brilló y que vino de los cielos. Hoy, un nuevo día despertó. La campana ya sonó y encendemos nuestras velas. Tú y yo ya tenemos el poder. El poder para escoger, para caminar humildos. Sí, es el momento de lucir y que puedan recibir un regalo de Dios. La Bota de la Vida es para celebrar. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida ayuda a curar una mano que se llama la humanidad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. Tú y yo ya tenemos el poder. El poder para escoger, para caminar unidos. Sí, es el momento de lucir y que puedan recibir un regalo de Dios. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida ayuda a curar una mano que se llama la humanidad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. Con alegría y humildad. La Bota de la Vida ayuda a curar una mano que se llama la humanidad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida ayuda a curar una mano que se llama la humanidad. La Bota de la Vida ayuda a curar una mano que se llama la humanidad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad. La Bota de la Vida es para celebrar con alegría y humildad.